qué tal amigas y amigos de trekking review estamos aquí en denver en la feria outdoor retailer y en el stand de la casa italiana a solo dos opciones nuevas que provienen de una colección grande como es esta eldo que coge el nombre de una montaña de hecho cercana donde estamos ahora y en esta ocasión las eldo y las eldo opción leather opción piel básicamente son las mismas zapatillas pero con dos acabados distintos en la zona del upper obviamente si buscáis algo más de protección seguramente también para invierno algo más protegidas térmicamente la opción piel mejor opción y luego tenéis la opción con nylon obviamente un poquito más transpirable y además también yo creo que las dos garantizan durabilidad vamos a ir por partes de acuerdo zapatillas que incorporan membrana goretex obviamente impermeable en la zona del upper un material nylon protegido yo creo que muy resistente veremos qué tal funciona con implantaciones en tpu fijaros en la zona delantera también obviamente para dar protección sobre elementos externos y puntera muy muy potente para impactos con piedras raíces etcétera que podríamos tener también fijaros cordenera que llega bastante hasta abajo muy al estilo de zapatillas de approach para dar mayor sujeción y un detalle este tirador trasero para colgar las zapatillas en la mochila por si luego necesitamos pues escalar o lo que sea a nivel de media suela doble densidad es decir una densidad más blanda en la zona inferior sobre todo en el talón por si impactamos de talón tener un extra de comodidad algo más firme en la zona superior para ese extra yo creo de protección y también de estabilidad y llegamos a unos puntos más interesantes yo creo de estas eldo que es la suela suela vibra mega grip yo creo que es una garantía de éxito a nivel de agarre y adherencia y fijaros como tiene distintos tipos de taca de taco por la zona en media para dar agilidad pero luego en la zona de la puntera una zona mucho más fuerte más rígida para hacer este punto de escalada grimpada en la zona delantera donde podemos meter los pies en los huecos de la piedra y hacer ese ese esa grimpada para llegar a las cimas luego aso break en esta zona aquí este talón este tacón que tiene en la zona trasera obviamente para favorecer la frenada en las bajadas y también fijaros como el taqueado trasero favorece justamente esto sentirnos algo más seguidos en las bajadas las probaremos como como siempre aquí en trekkingreview.com y os diremos qué tal funcionan hasta la próxima